Estamos en Maimah Reví, el cuarto discurso, Irez Hashem, el temor a Dios, Perecález, capítulo 1, muy cortito. Yesoida, yesoidois, fechor shea, aboetis Hashem, aleihem, beisam mitis acloalizam, aboetis Hashem, aboetis Hashem. El fundamento de los fundamentos y la raíz del servicio a Dios. ¿Acaso no son estas dos cualidades generales? El amor a Dios y el temor a Dios. En el Maimah anterior, el discurso anterior era todo sobre Aba Hashem, el amor a Dios. Ahora viene, ir a Hashem, el temor a Dios. Con la línea de mitis acloalizam, el mitis acloalizam, el mitis acloalizam, el mitis acloalizam, el mitis acloalizam. Esto está en el tipo de historia también. Todos los asuntos de los preceptos positivos están incluidos en el precepto del amor a Dios. Y todos los preceptos negativos, prohibitivos, están incluidos en el temor a Dios. Y están aludidos en los dos primeros mandamientos. Yo soy Dios tu Señor, obviamente todo lo positivo. No tendrás otros dioses, todo lo negativo. A partir, con esta fuerza, con esta energía, lo que sea, que el pueblo de Israel escuchaba en la boca de Dios. Esta, la raíz de los preceptos positivos, que es el amor a Dios. Y la raíz de los preceptos prohibitivos, que es el temor a Dios. Entonces tenemos capacidad, fuerza, poder, para llegar a amar a Dios y temer a Dios. Justamente porque escuchamos los dos primeros mandamientos directamente de la boca de Dios. Ahí dice en el Zoyar, Cuando una persona estudia toire, cumple mitzviz, sin temor a Dios y sin amor a Dios, esas mitzviz no se elevan, no vuelan. No están apropiadas esas mitzvot para elevarse y pararse frente a Dios. Y justamente esto está aludido en la primera palabra de la Torah. Esta palabra indica que el objetivo de la creación del mundo entero es por dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Amor y temor. Rashi dice de la Torah por Israel, que es amor y temor. Que son dos fundamentos del servicio a Dios. Amor y temor a Hashem, por supuesto. Hoy dice aquí, También está escrito, ahí en el Zoyar, que el amor a Dios y el temor a Dios son como alas del servicio a Dios. Que a través de estos dos preceptos el Yehudi se eleva y siente la cercanía de Hashem, el apego a Hashem. Por eso, antes de cada mitzvah decimos, los Hasidim dicen esto, nosotros en Shabbat no, lo decimos una sola vez al día, al comienzo del rezo. Pero los Hasidim dicen, antes de complicar la mitzvah, que hacemos esto en aras de la unificación de Hashem, etc., con temor y amor a Dios. Y justamente así es el fundamento y la raíz del judaímo entero. De acuerdo al nivel de amor y temor a Dios que hay en la persona hacia Dios, así es el nivel de cuán profundo es el judaísmo en tu interior. Estas son como las dos piernas, las dos columnas que sostienen todo el cuerpo, todo el edificio del judaísmo se sostiene sobre estos dos fundamentos. Ok, esto es Perekadef, la importancia del capítulo 1, la importancia del amor a Hashem y temor a Hashem, son los dos fundamentos del judaísmo. Veis, Perekadef, capítulo 2. Y a pesar de que efectivamente el objetivo del servicio a Dios es el amor a Dios, como está escrito, y también esta parcha, la segunda parcha del Shemán, en Pasha Seikef, será y se escuchan, etc., y dice, ¿cuál es el objetivo? Amar a Dios. Como te hizo, como también está escrito ahí, en la parcha, en Pasha Seikef, para amar a Dios, tu Señor, ir en sus caminos, apegarse a Él, etc., que haba me vialet veikus, porque el amor a Dios lleva al apego, en general el concepto del amor es cercanía y apego, ir a temores es lejanía, de lejos. Matsino de Kosovo Reishis Hohmeiras Hashem. Aún así, a pesar de que el objetivo es el amor a Dios, pero ¿cuál es el principio? Reishis Hohmeiras, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Reishis Hohmeiras con temor, y después subas amor. Claro, sí. No sé si él lo va a traer más adelante o no, pero en realidad, en el Doyle aparece, en el Taiga aparece, tenés, el Seidre en realidad el orden es, temor a Dios, amor a Dios, amor a Dios, temor a Dios. El Taj, el objetivo final, final, es temor a Dios. Ira y lo, es un temor muy supremo, muy elevado, vamos a ver cómo lo deliria a él. Acá él está diciendo otro amor, te está diciendo, mira, el objetivo es el amor a Dios, más alto es el amor a Dios. Pero para llegar al amor a Dios, tenés que entrar por la puerta, que es el temor a Dios, que está bien, es un concepto, y está todo bien. En general, se habla de dos niveles de temor a Dios, dos niveles de amor a Dios. Acá está hablando solamente de uno. Temor a Dios y amor a Dios. Y Reishis Hohmeiras, como dice el salmo, el comienzo de la sabiduría, es el temor a Dios. Ejen, ma, y me lo que yo me imo, que también la toira dice, no solamente es un teilín, un salmo, que es lo que Dios, tu señor, pide de vos, que lo temas, no dice que lo ames, que lo temas. Y afalpí, y doy lo, y mi te sabo, a pesar de que el amor a Dios es más elevado, ajás jalosa, trijalí, y el comienzo, sin embargo, es a través del temor a Dios. Como llegas, como escribe los deberes del corazón en el portal del amor a Dios, no hay un camino para llegar al amor a Dios si primero no adquirís temor a Dios. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Por qué es así? Porque el temor a Dios es el camino para llegar al amor a Dios. Al piba te dice, lo que está escrito en la que mora en llave, es, oh ma robe, be yash, magniz y nada, al etn, en brim lo, y na soza, ve nos ata, ve en mono, comate, y la toira, y el pijule, y el piluaje, y ir hasta shem, y el zah, 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 la que mora cuenta ahí, que dice robe, que cuando, después de los 120 años ahí arriba, y hay un juicio, y te preguntan, hiciste negocios con fiel, fuiste fiel, fuiste correcto, etcétera, fijaste momentos de estudio de toira, etcétera, y después de un montón de preguntas, si tenés temor a Dios, todo esto vale, y si no tuviste temor a Dios, olvidaste, no funciona, quiere decir que al final, temor a Dios es la base de todo esto. El ejemplo es, que trae la que mora ahí, de un tipo que le pidió a otro, traeme, traeme un koir, una medida de trigo, al piso de arriba, y después de que llevó, no llevó, etcétera, le preguntó, mezclaste un poco de tierra también, entre el, entre, entre el trigo, o marabó, barabuna, con la adama, si es voy toira, bien voy a ir a shomayim, de mele gizbal, si me saluloy, maf tejos apenimin, o maf tejos de gestion, lo imate loy, vea y ayel, y esle a ven, lama, veemes, ashala, y eminentes, ok, continuamos con la historia, dijo, rabababuna, toda persona que tiene toira, y no tiene temor al cielo, es como un encargado, que le dieron, las llaves de adentro, y no le dieron las llaves de afuera, entonces, ¿cómo va a entrar? si no puedes entrar afuera, y hay que entender, justamente, realmente, por qué el comienzo de todo el servicio a Dios, es el temor a Dios, o sea, eso de Cap Hoimteam, hay muchas formas de explicarlo, si ingresaste con tierra, o no pusiste tierra, es lo que sostiene al trigo, tipo, si vos pones el trigo, viste que a veces vienen los, en los aparatos electrónicos, cosas así, incluso remedios también, viene como una bolsita, con un gel, que ese gel tiene el objetivo, de absorber la humedad, claro, yo te mandé el remedio, te lo mandé desde la China, hasta, yo que es de Estados Unidos, pero no le puse cosas de gel, se pudrió todo, cuando llegó, la humedad, el barco, entonces, el gel en sí no se come, es una basura, tenés que tirarlo, es tóxico, no sirve, pero si no le pusiste el gel, a pesar de que pusiste todos los remedios, toda la bola, se también la pudrían de igual, acá pasa lo mismo, vos podés tener mucho trigo, entre comillas, acá se refiere a, que hiciste negocios con fe, que fijaste un momento de estudio de toiro, pero le pusiste lo que lo mantiene a todo, o no, que es ese cap hunting, esa medida de tierra, lo que sea que son hunting, lo mismo pasa con las llaves, yo te diré las llaves de adentro, pero no te diré las llaves del edificio, y cómo querés que entre a mi casa, si no puedo entrar al edificio, ah, no sé, ok, esto es lo que vemos en la que more, esto es lo que vemos en el hobby de Salva Boys, en los dedos del corazón, está claro, el temor a Dios viene primero, a pesar de que el amor a Dios es más importante, pero la pregunta es, ¿por qué es así? ok, la pregunta vale igual, digamos, dice el Doyal, en la introducción, Reishis baro Aleph, hadou pekuda kadmoed koila, ve ikri pekuda do iratashem, de ikri reishis, ok, lo primero que Dios creó, es, digamos, el primer mandamiento, es la Aleph, no sé algo así, el primer mandamiento, es, iratashem, el temor a Dios, que se llama reishis, se llama comienzo, como dice la toira, reishis kogme, el taylim, reishis kogme iratashem, el comienzo de la sabiduría, es el temor a Hashem, reishis kogme, sabiduría, ir, breishis, digamos, en la toira, es el comienzo, pero el comienzo de todo esto es, el primer mandamiento, si es el taylim, es iratashem, el temor a Dios, todo conectado, digamos, iratashem reishis da, como dice otro versículo, el temor a Dios, el comienzo de la comprensión, begin the mila do, reishis ikri, porque justamente este asunto, del temor a Dios, se llama reishis, comienzo, y esta es la puerta de entrada, hacia la fe, digamos, hacia el interior de la fe, y lo más elevado que hay, bla bla bla, tenés que tener temor a Hashem, y por este precepto, se sostiene el mundo entero, del temor a Dios, y este es el fundamento, este es la raíz de todos los otros preceptos de la toira, porque efectivamente esto es, es la puerta de entrada, de todo lo demás, adora kodesh maymi diner a ira, kol kach gawoya, she yashar Lashem, u vais kei v'almo, el doyah, evidentemente está diciendo, que el temor a Dios, es algo muy elevado, y es la puerta para entrar, y conectarse con Dios, y es lo que hace, que se sostenga el mundo entero, ok, seguimos digamos preguntando, por qué, ya trajimos más pruebas todavía, del zay a la hora también, no, le va a ir, todo el mundo dice que es súper importante, todo el mundo, exacto, y es el principio, evidentemente todos están de acuerdo, que es el principio, nadie dijo nada, después de irnos, el principio es el temor a Dios, bueno, pero por qué, le va a ir y niñan zé, para entender este asunto, la mirada, y mi rey si duvay, es queim kol almo, por qué el comienzo, el temor a Dios es el comienzo, y con esto se sostiene el mundo entero, por qué es así, y es lo mismo, podríamos explicar así, yinei, ksikosu, está escrito, ki jetzel leibadam rabi nura, la inclinación del, natural, del corazón de la persona, es mala, desde que nace, y también, todas las inclinaciones, de los pensamientos de su corazón, son solamente malos, esto lo dice al comienzo, cuando el hombre se porta mal, cuando la gente se porta mal, después viene el noyaj, el diluvio, y eso ya que se cuento, y se refiere acá, que el corazón de la persona es malo, que los pensamientos son malos, acá se refiere a la esencia del mal, qué quiere decir esto, ksikol ra, y poy el yoitze mi menú, toda maldad, que existe en el universo entero, es un resultado del ra, del mal, del concepto mal, que estaba matada, la razón de esto, es yoy, yo y la madre, hoy la madre giro, por cuanto este mundo, es un mundo de libre albedrío, ¿no se refiere a la persona? ¿no? de libre albedrío, desde el hombre, ¿de hacer aquí? y una cosa frente a la otra, hizo Dios, lo bueno y lo malo, al que, por lo tanto, ni tan badam, que ya etzem, ra, por eso le fue dado a la persona, en su interior, un potencial, una fuerza, algo así, de la esencia del mal, y la persona te proyecta hacia el mal, te llama la atención, te llama, está bueno, y esto es malo para el cielo, para Dios, malo para las demás personas, y malo para uno mismo, y esbo yetzer a hajeres, y moise hoy se lejó, da ahora más, y hume hares games a tzumoy, la persona tiene capacidad, de destrucción, que lo llama, se llama la atención, y lo lleva a hacer toda cosa, que causa daño, y destruye a si mismo, se destruye a si mismo, son el gófo, y son el nefro, y el rujo, y el rech Connection, tanto en su cuerpo, como en su alma, y se pierde, y lo que dice, que es negado a la vida, al ser el hombre, y hay un IV en el sujero, y el rechicero, y el rechicero, y el rechicero. YUCHA, YELA, YERA, YERA, muy chato y la isna mico línea no a nicolín en jumbria en la voz a mí de isarroes amé 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 es a la hora de grabar o que una frase larguísima la persona tiene potencial de la traducción la propia tiene potencial del mal este potencial de mal te lleva a la destrucción total tuya de los demás de dios del mundo lo que sea este potencial es paralelo al potencial bien del bien que tiene la persona que tiene una virtud de potencial de bien una virtud intelectual en sentimientos y su alma fue grabada digamos o lo que sea cincelada de abajo del trono celestial sea lo que puede que es y recibe en el interior una alma divina que es de arriba que lo lleva y lo proyecta la persona a quitarse todas las cosas materiales y apegarse a la luz suprema y aquí entonces el alma animal que tiene en su interior lo lleva a todas las cosas malas y a destrucción y a los principales cualidades malas que me hable en debe ser como que entristecen a la persona en este mundo en el mundo por venir como que lo destruyen una cosa si lo hacen un la que como destruido deprimido rebajado algo por el estilo donde tenemos las dos cosas de lo más de ir acá definió es todo perdón estos dos potenciales que están en el interior para el bien y para el mal como ya quina por ejemplo la envidia a oigeles voy un marquí va tzmois que te consume y te pudre los huesos de ataiba o las pasiones que ayeres porque es que arden en su interior como el fuego de la bruja sale nada meis en su vida cuando se muere no tiene ni la mitad de lo que quería en su mano mamá mamá es una frase de la que mora eso de acobo y que él está citando a capir que aguas de quina tengo acabo y me tienes a dominar hoy la envidia las pasiones y el honor sacan a la persona del mundo de la envidia te pudre los huesos las pasiones arden como el fuego y nunca nunca paran no terminas más y la el honor que nuestros sabios dijeron a misia era filo al in shape base el emiscable una persona que es soberbia incluso frente a las personas de su propia casa no es aceptado no ha recibido no te dan bolillo y te vuelve loco yo sé la autoridad porque no dicen y de la misma manera todas las malas cualidades que me casas casó rambam como como el enojo que escribió rambam se vale casa jaime en el jaime jule que las personas irascibles que se enojan mucho su vida no es vida o como se está los amites me vía a la hada mesa hoy se la giga de baja y como la pureza de las cualidades emocionales lleva a la persona a la dicha más grande que hay en la vida llegó hoy ves a brillo y se ha dado al abril es que la bota más a las personas las personas te aman a vos no hay es lo más que me ha cobrido y dios te quiera vos la gente te quiera vos son bueno para dios o bueno para los demás y como eso es tan positivo el refinamiento personal que no le es pérdida lo mismo pasa al revés de una persona mala chico el mago se arroya un tipo vive el mal hay haber un jaime y su vida no es vida soy de chaco el colegio jarraba a dos minutos la duda o la raíz de todo esto es el potencial del mal el es mal esencial que tiene la persona en su interior por naturaleza no existe nada para ser malo no es que es un mal tipo lo dio te lo puso ahí con todo el tiempo que no te lo sacas de encima el mal el mal te gobierna ok con esto planteamos entonces esta idea de que hay una especie de conflicto constante entre bien y el mal en el interior de la persona de la creación se hará huir a llamar y que tenía que ver todo con todo lo que estábamos estudiando el temor a dios porque la forma de quitarse el mal de raíz es a través del temor ayer que jajara también sale que saltan matrimonio matam esto está hablando de otra cosa nada que ver de la mujer nida que hay no quiero entrar en todos los detalles de sangre no sangre no importa pero la que me dice jajara la mensaje es la que sale que tratan el temor hace que la mujer no vea sangre de nida de impura yo que sé es una memoria no importa ahora de qué trata él está tomando ese lenguaje para traerlo acá el temor a dios te va a quitar todas las sangres impuras que tenés en tu interior que es el mal este famoso mal que el que está hablando humedá que es humedá que se cerrará y como que purifica refina una cosa así al mal en el interior de la persona como está escrito en este libro dice así si vos no tenés temor a dios no podés liberarte de las pasiones del cuerpo y solamente el temor no sé qué significa que es como la perdición de las pasiones como que no tenemos pasiones esto lo que quebranta el cuerpo y si lo entiendo yo lo que no habrá costo de beat y ser más en el que yo me imago que me irá a esta serie que por eso la teira dice en para yo sé que qué es lo que dice muy dice muy bien lo que dios pide de ustedes que le teman a él nada más lo leje de otra con la vez hoy y esto va a permitir ir en dos caminos de dios amarlo a dios la bendición de que como colombo con el objejo amar a dios con todo tu corazón cuando a tu alma hay no decir que lleve la queja yo me imago le quiero dios pide que le temas de que deshala y desde está con esa raja beckir mejor para que a través del temor a dios quites de raíz el mal de tu interior y entonces no te puedes llegar a un buen camino la ley que trabaja una hoy soy ir en los caminos de dios amando a dios etcétera así como no puedes construir una casa sobre la basura de la misma manera no se puede construir una vida espiritual sobre el mal en el interior de la persona solamente después de que la persona quita el mal de su interior a la idea a ir a través del temor a dios me hizo leer le viejo útil y le hablo con el beneficio se despierta el corazón del yahudi para amar a dios y servirlo con todo el corazón y con todo el alma porque este final del capítulo 2 pero él no es que explicó realmente por qué o sea la técnica la estructura de por aquel el temor a dios realmente quita el mal no hay un no había una explicación de la relación directa de una cosa y la otra que el mal te hace mal pero porque el temor a dios en el mismo ratito como que por nuestra naturaleza tenemos el mal que queremos todo el tipo de taibes y yo quise ver si irás ayer que hace que no tengas todas esas taibes no tengas las pasiones entonces destruye el mal porque el temor a dios te quita justamente la envidia estas cosas las malas cualidades te hace refinar las malas cualidades de vuelta el temor a dios te hace refinar las malas cualidades y automáticamente esto te permite ir en los caminos de dios y etcétera etcétera tener buenas cualidades una cosa así por eso te quita el mal de tu interior por naturaleza ya venimos con unos puntos menos si con un conflicto entonces automáticamente tienes que tener algo para empezar de cero que eso es ir a ir a saiyem que empezas a sumar para arriba